¿Te lo ha grabado? Eso es... ¡El que está grabando! ¡Ajooo! ¿Por qué? ¿Por qué lo haces grabar? Porque había que empezar el vídeo. Muy bien, vamos a presentarnos... Muy bien, Scott. Somos el tic-taqueador, o podéis llamarme Scott. Jean. Hola, ¿qué tal? Y el Geeken. El Geeken no, el Riken con R. He dicho el Geiken. El Geiken, peor, el Geek. Madre mía. El Guitarras. Hola, te vamos a llamar el Guitarras. Bueno, hoy vamos a jugar al de Jojo Creason. Muy bien, comencemos. ¡Revon! ¡Revon! Yo le llamo de Jojo Creason. Punto. O de Jock. Muy bien, comencemos. Bueno, se ve un poco mal porque, como ya he dicho, de cierre un puñetero programa para grabar la pantalla en el ordenador. A ver, ¿con cuál empezamos y cuál empieza a grabar? ¡Tú! Que es tu canal y la parte 2 es mi canal. ¡Ostras! Exacto. Que llevo ya mucho tiempo sin subir un vídeo, eh. Cuidado. A ver. Cuidado. Cuidado. A ver. Iremos en el orden en el que aparecen. Freddy, Bonnie, Chiqui y Foxy. Venga, Freddy. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a hacer... Vamos a abrir un animatrónico y vamos a jugar dos veces cada uno. Cuando terminemos, pasemos al siguiente animatrónico. Ok. Yo prefiero una, eh. Pues una, venga. Una para querer... Yo es que soy muy malo. Pero tengo miedo. Freddy, ya está en Freddy, venga. A ver. Y... Le damos a play. Hola, Freddy. Os aseguro que yo soy malísimo. Y también... Un beso para ti, Freddy. Para tu cuerpo. Oye, eso. Fish... Fish floor. ¡Primer suelo! ¡Primer suelo, eh! ¡Primer suelo! Ignited Freddy. El primer suelo, claro, estás en el suelo. Ya, pero... Yo soy malísimo. Vale. Pues juega. Anda, para que nos riamos de ti, tío. Hombre, pues claro. Yo también en el Metroid era malísimo y no tenía ni idea y perdí y acabé siendo... ¿Dónde estamos? Estamos en la casa. Ni puñetera idea. Ah, ¿esto es la casa? Sí. No. Me viene, me viene, me viene. Le he oído. Vale. No estamos en la casa. Bueno, sí. Estamos en el laberinto de Freddy, pero tendríamos que aparecer en otro sitio. Venga, venga. Entiende. Oye, cuando esté Freddy apaga la linterna, por favor. Me da miedo. A ver, tenemos que encontrar cinco objetos en un minuto. Esto no era... Ya lo sé, es que... Esto no era en Bonnie. No. El Bonnie era cincuenta y pico. O sea... ¡Ahí está, tío! ¡Que está ahí! Me cago en todo. Me cago, 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 me cago. ¿La habéis visto? ¿Se la habéis visto? ¡Tío! ¡Que te estamos siguiendo! ¡Te estamos siguiendo! ¡Me cago en! ¡Dios, Dios! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te toca, Riken! ¡Joder! Y me deja a mí la parte cagada, ¿no? O sea... Le da un teclado... Le da una tecla que no tenía... ¡A ver, venga, padre! ¡A ver! ¡Riken! La F es la linterna. Los móviles con V, A, S. Eh... Vale, y como... ¿La linterna cómo? F. F? Ok, a ver, ¿dónde está la F? Que no veo nada. Justo al lado de la ley. Tío, tus manos parecen de mujeres. Eres un transexual ahora. ¿Un travesti? Cuidado que si veis la luz... Es como... ¡Veo la luz! Te fastidias. A ver, creo que verá aquí estará Freddy. Porque hay que escuchar... ¡Oh! ¡He visto! ¡Está ahí, está ahí, está ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Va a pasar por ahí! ¡Está ahí, está ahí! ¡Va a pasar ahí! ¡Va a pasar ahí! ¡No! ¡Está adelante! ¡Está adelante! Si es que lo he dicho. ¿Por qué a mí? ¿Por qué? Porque es tu turno. A ver, espérate. Espérate que no sé cómo ponerme ahora. ¿Por qué? ¿Para qué? Sigue grabando esto. A ver... Se anda a la W, ¿no? Sí, y a la F es la linterna. Ahí está. Te he encendido yo. Venga. Muy bien. Ya, pero es que Freddy... Freddy... Freddy Fazbear es... Malvado. Este no es Freddy Fazbear, este es Ignited Freddy. Pues Ignited Freddy... Ignited Freddy... Es... Es malvado y... La luz... Si verás... El... Yo... Yo he podido observar que en Foxy, si la alumbras con la linterna... Ya. Pero algunas veces te mata directamente si la alumbras con la linterna. Tiene que perseguirte, Foxy. No, que no, que... A ver... Está ahí, está ahí. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! ¡Corre por tu vida! Vale, le hemos cagado. Porque soy un cagado. Vale, ya hemos terminado con Freddy... Ahora nos iremos... Cuando termine de cargar... Nos iremos a... ¿Bonnie? A Bonnie, sí, es el que nos toca. A ver... Keep to menu... Confirme. Oh my God... ¿En serio? Ah, si queréis que cuelgue un vídeo de cómo descargar The Game of Creation... Ponedlo en los comentarios. A ver... Ahora nos toca el que según dicen es el más difícil. ¡Bonnie! Sí, es el más difícil. Oye, ¿me puedes devolver el sitio? Claro. Y es el que se... Y es el que me da más rollo... Más... Mal rollo... A mí. A mí no me gusta Bonnie porque me parece un jorobado. No me gusta. ¡Pero es que me da miedo! Y el pobrecillo está... Estando destrozado... Por favor, darle una alegría. Vamos a darle un abrazo, tío. Lo que se merece. Sí, y ahí de paso te mata. Dale alegrías. No... No... No lo que queréis. Ha pasado algo, eh. ¡Que paaaa! Que feo es Bonnie. Vale, vale. Esta es la primera vez que juego al de... Al de Ign... Al de Ignited Freddy. Digo... ¡Bonnie! 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 Que sí, que sí, que sí. He jugado a los otros tres, pero este no. ¡Hala! Estamos en el almacén... El almacén de... De mi yaya. Ostras... El... A ver, es que... Se me queda atascado. El ratón no funciona, eh. Ostras... Y la linterna. A ver, si... Si se me ha quedado buqueado no cuenta, eh. No cuenta. A ver, puedo moverme, eh. Hacia delante y hacia atrás. Por el ratón. De la... De la... De lado. Pero... Pero el ratón no funciona. Me cago en... Creo que se ha desconectado el USB del ratón. Que no pauses el vídeo. Es que... Pues... No queremos... ¡Ahí está Goni, tío! ¡Ahí está Goni! Creo que ya está, ¿no? No... Simplemente me estoy moviendo para atrás. ¡Que está ahí! ¡Que está corriendo! Simplemente me estoy moviendo para atrás, pero hay que atrás es lo inevitable. ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí! ¡No! ¡No puedo moverle el ratón! ¡Le eches! ¡Jajaja! Te me hago puñetando como diciendo. Esto... Esto no cuenta porque se me había bugeado. Mmm... No funcionaba el ratón. Estaba como diciendo... ¡Shut the fuck up! No fuck a bitch. A ver... A ver... Creo que... ¡Ahora! ¿Ahora? ¡Creemos! Vale... Me cago en... Voy yo y activo el interno, ¿por qué no? A ver... Creo que está desconectado el USB del ratón. No. ¿Si funciona ahí? A ver... Porque a lo mejor... Es problema del juego, eso sí. Anti-ala, sí... No tengo ni puñetera idea de qué es eso. Pues... Venga, dale a OK. Y ya está. Dale a OK. A lo mejor... A ver, que veo a dónde está el ratón. ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Bien! ¡Por fin! Venga, solamente voy a poner... ¡Mamá, por fin! ¿De verdad tengo que venir por aquí? Es por donde me vino antes. No. Creo que hay un objeto allá abajo. ¡Bonnie! ¡Que está ahí! ¡Charao! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Me cago! ¿Estás viendo la luz? ¿No veas la luz? ¡La luz roja! ¡Me cago en! A ver... Pues... ¿Qué queréis? ¿Se lo ordenaron? No, es que se lo ordenaron para gamers. Que eso cuesta una pasta. Pues yo sí tengo uno. Por eso juega el timore, ¿no? ¡Hijo de...! A ver, creo que esto es un objeto. ¿Un objeto? No, eso no. A ver... ¡Si ves la luz! ¡No vayas! ¡Es justo lo que yo no hago! ¿Bien? Enciende la luz, ¿no? Que si no, no ves una mierda. Y justamente... Estoy viendo... Muy bien. La pared. ¿Pero dónde estoy? Enciéndese una pared. ¿Dónde nena? ¡Pero eh! Estás en los baños. ¡Ah, coge esa cosa! Que es... Es un objeto. ¿Eso? Sí. Ese póster. Y ya va a matar Moni. ¿Y cómo lo cojo? ¿Cómo lo cojo? ¡Se cogía! Pues sintiéndolo mucho. Eso es algo que nunca he sabido. Creo que... ¡Ah! ¡Aquí! ¡Ah, es verdad! ¡Era la E! Creo que esa la E como el timore. Ah, vale. Yo me pensaba que era acercarte y ya lo cogías. Yo también, yo también. La vida. A ver, la vida. Scott. Scott Coulson. A ver, me da miedo el nivel de Moni. Admito que el mote lo he robado. De verdad, Scott no es un mote. El hombre falso, lo he robado. El link es mío. A ver. A partir de ahora, llamame Enrique. No estás cumpliendo las normas de YouTube. Te van a arrestar por... Por algo. Bueno, tío. Está ahí Boni, seguro. Es como lo que... Es como lo que... Es como lo que ha pasado hoy. Es como lo que ha pasado hoy. A ver, si decimos, no hagáis esto, pues no lo hagáis. ¡Oh! ¡Ojetivo fallido! Y viene Boni. Y viene Boni. Y viene Boni. Y está ahí. ¿Dónde? No lo veo. Se acabó el tiempo, pero no podemos coger los objetos. Ahora, así que a lo mejor es quedarse parada y esperar aquí. ¡Ah! ¡Mirad a Boni! ¡No, no, no! ¿Qué haces? Es que me da miedo Boni. Venga, quito del sitio. Chica. Que... No mauses. Es para... Para adelantar. Eso no me lo hago. Yo adelanto y desadelanto. A ver... Que estomenio... Creo que esto va a ser un poquito... Retrase? No. Eh, no. Es que... Creo que se están aburriendo todo el mundo. Va... Vamos con chica. Va a ser cortito el gameplay, eh. Sí, porque Foxy es el que más mal rollo da. Ah, os aviso. Nada más empezar el de Foxy, os aparece delante. Ya, ya. Lo he visto. Y la primera vez que lo hice, me encendió la linterna y se paró. Se quedó ahí estatua. Ya. Yo creo que lo que hay que hacer es... Como en el Final Fantasy 2, hay que apuntarle... No, no. Es que luego le seguía... Venga, el bosque de Slenderman. Que chica es su hermana pequeña. Vale, me cago en todo. Otra vez no puedo mover el ratón. Pues, dale al menú y ya está. Es verdad. Dale al menú y dale a OK. Como siempre. Vale. OK. Ves. Ahora. Vale, tened eso en cuenta si no te oscarguéis el de Yeos Crashers. ¡Ah, que pasado! Me cago el tío. Me asustado yo, eh. Me asustado yo. Hay que admitirlo, tengo que admitirlo por el grito. El grito de... Yo no me asustado nada, vamos. He pegado un grito de una foca retrasada. Con el nombre de Ginés siendo estrangulada por otra foca. A ver, tenéis cinco minutos para encontrar diez pinturas. OK. Diez pinturas rupestres. ¡Ahí hay una! Sí. A ver, vamos a comprobar. A la E. A la E. ¿Dónde está? Aquí. A ver, pintura rupestre. Acércate a ella y a la E. ¡Oh! ¡Estabais chica! No, eso es una farola, tranquilo. A... No sé a qué botón hay que darle. Vale. No tenemos ni puñetera idea de cómo se cogen los objetos. Igual es... Así que, ¿para qué leches estamos jugando? Igual es al espacio. Vamos a darle a todos los botones. A la Q. A la... ¡Oh! ¡Me haces la linterna! Ya lo sé, pero es que estoy... Si te quedas parado te va a venir y te va a coger. Sí. Estoy comprobando, ¿vale? Pues vamos a pasar totalmente y vamos a... A... A ser felices. A ver... Ahí está chica, mírala. Ahí está. No, eso sigue siendo una farola. Otra farola, cualquiera, como... Como la tía. Yo alumno a la linterna, ¿vale? Eso sí, si miráis muchas veces a Ignited chica, la habéis cagado. Ya. Ahí había una pintura, no es por nada. Pero si la miras, se queda quieto. ¡Wow! ¡Oh! ¡Joder, tío! Si es que no me gusta la linterna. ¡Venga, te toca! Esto es muy aburrido. Porque es solo... ¡Ping, ping, ping! Tres golpes en la madera y ya... Y no asusta. ¡F! ¿Qué quieres? ¿El ordenador no es de gamer? ¡Cómprate uno de gamer! Que ha cuento una pasta y esto es todo recién comprado. ¿Ah, sí? Sí. Recién comprado. ¿A dónde se salta? ¿O no se puede? ¿Cómo se va a saltar? Javi, esto no es el Super Mario Bros. No es el Metroid. ¡Oh! Hay algo. El grito esta vez no ha sido por eso. El grito... Vale, ahora nos toca Foxy. ¡Bum! Tío, pero no sabemos cómo así coger los objetos. Ponernos... Sí, así que estamos jugando para nada. Simplemente para cagarnos. Que nos ponga el Rubius o cualquier... O cualquiera o que nos ponga... Por lo menos que nos ponga... Sí, tengo que mirarme un vídeo de cómo se hace. Sí, sí, yo me... Adri... Adri... Adri Hunter. Eres un suscriptor mío. Confías en mí, yo confío en ti. Así que dime, dime cómo se hace. Mírate todos los vídeos de todos los youtubers del mundo y dime cómo... Generation... Y bueno... Foxy huele mal, tío. Sí, huele mal. Foxy es un... Un tío que huele mal. Leático. ¿Verdad, Foxy? Cuidado que te va a aparecer directamente. Eso lo tengo claro. Le apuntas... Le apuntas con la linterna. Y cuando se quede parado te vas corriendo. Me sé el truco. ¿Está ahí? Creo que está ahí. Sí. ¡Ah, está ahí! No, no, me mata, me mata. ¡Ah, no! Me he equivocado, perdón, perdón, perdón. Eh, no. Pues mira, ahora te toca... Tengo a colear. No, me toca a mí. Va a venir... ¡Uh, uh, uh! ¡No le enciendas! ¡No, no le enciendas! ¡Ah! ¡No! ¿Pero qué haces? Ah, vale, que se queda quieto si vienes. Y luego va por ti y la tienes que encender. ¡Quita, tía! Sí que demuestra lo que sabes. Demuestra lo que sabes, eh, Gigi. Por eso te vas último, porque eres el último de la... Ahí está Foxy. ¡Hola, Foxy! ¡Pero qué! ¡Pero qué pasa! ¡No he chorado! Te tiene manía, te tiene manía. Te tiene manía muy... Espera, voy a intentarlo otra vez. Por si acaso. Vale, para... Como... Este es el último animatrónico, vamos a... Alarrear un poquito. A ver, venga. Me viene, viene... Vale, quieto. No, es imposible. Vale, no enciendas la linterna. Si no la ha encendido, no la ha encendido. Simplemente... ¡Ah! Simplemente... Es que hay que quedarse quieto. No, no sé lo que pasa. A ver, eso sí. No, no hemos hecho... No hemos hecho lo del... Ok. Así que no... No podemos movernos. Venga, shh. A ver, tiene... Te viene. Cuidado. ¡Ah! ¿Dónde estás? No te muevas. ¡No! Sí, no me... ¡Que ahora va por ti! Que no. No digo pasos. ¡Sí, que sí, que sí! Es que os lo he dicho. Tenéis que quedaros quietos y cuando venga... ¡Ah, mira! Te toca, expertos. Es que he visto videos del Rubius y de Dawn también. De Dawn Gameplay. Yo no. Yo solo me he visto de un canal y que no sé cómo se llama. Creo que se va a ver ese gamer. ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero tío! ¿Ves? ¡Ya está, ya está! ¡Corre! Tío, pero se queda quieto. Te viene, te viene, te viene, te viene, te viene, te viene. ¡Pero no haciendo la linterna! ¿Ves? ¡Así el Foxy! ¡Pero tío! ¡Pero qué! Sí, eso me pasó la primera vez. Le alumbré con la linterna. A ver. Pero luego me acerqué con la linterna y me mandó. Aquí viene... Aquí viene el Riken. El Riken Youtube. Suscribiros. El Riken Youtube. El tonto más tonto de la historia. Así que yo me voy para atrás y ya está. Suscribiros al de G y al del Riken. Me... Al del gay. ¿Pero qué dices el gay? Me hace sentir que soy gay. Que soy como una morsa. Pues mira... ¿Cómo te llamo? El Riken. ¡Oh! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Que viene, que viene, que viene! Te viene, te viene, te viene. Te mata. Me toca. Y sé... Me he jugado, me he jugado. Sé bien que la voy a palmar. A ver. Tú, quédate, quieto, baby. No enciendo la linterna, ¿verdad? No. Cuando se le pongan los ojos blancos, la enciendes. Rojos. Blancos. Mira, blancos. Vale. Y sí, llamame experto. Tú, quítate. A ver, F. Esta es la F, no? Esta es la niña. No tengo ni puñeter y verla. A ver, esa es la... Esa no es. Ah, sí, sí, era. También puedo con los caminos. Quita. Shh, shh. Venga, shh. Cuidado, cuidado. Ya. Ah, es verdad, Javi, tiene los dos. Es verdad. Apaga. Apaga, porque si no, te volverá a venir. ¿Qué haces, Javi? Vete. Ve aquí. Eh. Se acerca a mí. Cuando te alejas, se vuelve a mover. No enciendas, no enciendas, no enciendas. Ve aquí. Si utilizas el ratón igual cuesta. Venga, venga. Venga, venga. Venga, corre, 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 corre. Sí, tío. Pero, ¿qué estás al lado de Foxy, tío? ¿Qué haces? ¡Corre! no grites y es que eres tonto eh no soy tonto me ha salido G venga te quedan 30 segundos eso es por tu idiota por que me toca me toca a mi después tenemos que vencer a Foxy ya pero que hay que conseguir que hay que conseguir 5 objetos en 1 minuto y 30 segundos eh yo no he sido 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 yo bueno venga te dejo ha sido un bug un bug de la vida luego la R lo juro o la W W a S para moverse pero que haces javi callate estoy concentrado allí muy bien cuando se le enciendan los ojos blancos ahora vamos apagate date la vuelta y corre corre que corras corre por tu vida teo intento correr después no me lo llevan por su nombre y ahora gírate y cuando se le pongan los ojos blancos la linterna macho eh 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 ya muy bien venga corre por tu vida pero si. pero si. no me parís de pagarme sustos leches ya corre 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 he dicho que corras he dicho que corras no me deja. No se puede correr solo puede saldar. Pero he de. ¡No! ¡No! No, no! No me lo alumbraste. Le tocó a mi. Ya pero no me dejaba ni pasar por ese pasillo o lo que sea eso. Le tocaba a Scott. Le tocaba a Scott. A mi. Le tocaba a Scott. ¿Qué va? Me tocaba a mi. Pues se fastidia No, no se fastidia A ver Ahora Ahora He visto la luz Si, yo tambien le he visto la luz La de los ojos Oye, que tengo la luz tan encendida Cuando escuche el paso Cuando escuche el paso La mierda Te lo he dicho Se le fusionan los ojos blancos Es que soy malisimo Oye, y si cambiamos al de chica E intentamos averiguar como se cogen los puñeteros objetos Un momento Cambiemos al de chica No, despues de mi Juegas tu y cambiamos a chica Toma, venga allí, corre Que fastidias Foxy Por eso te llamas ultimo, verdad G G Hola Foxy, eres tu Pero te quedas parado No hagas eso Ahora si, ahora si que te tienes que ir Pero ve por donde esta Foxy Dale a linterna que te va a matar Apaga, apaga Pero no te quedes parado Si es que yo, yo lo apago Ahora Bien Te va a perseguir Esta detras Si Se parece un poco al juego ese de que, al juego ese del payaso que si no te giras Ten, ten la linterna preparada Ya Ah Te mato Muy bien, vamos a cambiar al de chica O al de chica O al de chica Que es el mas facil que tenemos para poder hacer pruebas Este juego va muy lento Este juego va muy lento Otra vez que el ordenador de Spagamer Tio, G es que no te conformas eh Tu no te conformas con nada Muy bien, muy bien Acordaos que hay que darle escape y darle ok Pero Dani, es que sabes que hay videojuegos en la vida real ¿Que hay videojuegos? Eh Javi, es que tu has dicho que G, nosotros creamos uno Así que te callas Así que este es uno Me lo tienes que enseñar A ver, por puñetas narices me lo tienes que enseñar Pues voy a hacer un gameplay de ese juego Y voy a enseñar como se crea, vale chicos Yo no crea Yo no enseñare como crear videojuegos Pues yo si Pero Dani Scott Tu Cuantas veces pase a llamar Mira, aqui tenemos algo Yo creo que hay que Scott Tu No estabas creando un juego de The Joy of Creation nuevo Pues no Y las modelos esas que hay ahi Un proyecto Un proyecto secreto que tengo ¿Pero que es proyecto secreto? Pues algo que no puede decir en el video, vale Pues luego me lo explicas La E, la Q A ver como puñetas se coge esto Enter, control, no se que, no se cuantos Fs A lo mejor esto, a lo mejor esto Lo se, los Fs no me atrevo a tocarlos Eh Alt Espacio Windows esto de Windows No Esto, esto es para la tienda Windows Uh, vale, vale Espacio, espacio O sea W doble es para moverse hacia adelante Ya, W doble, pero Venga Z, no H, A, G A la G Eso lo dices porque es el nombre de tu canal Si Porque ya funciona Con mi canal Pues mira, yo pruebo la T Pruebo la R Y nada ¿Y cómo se cogen los objetos? Por favor, que alguien nos diga cómo en los comentarios Oye, llevamos 22 minutos de vídeo Adri, confío en ti, eh Tenemos que ver el Rubius para averiguarlo Una pregunta, ¿por qué me llamas Adri? No, no, Adri, me refiero a mi suscriptor Adri Eh, a su, chica, chica, chica Te viene, te viene, te viene, te viene Te va a coger Te rugió Bueno, gente de pueblo Y como lo digas tú Suscriptores Yo que sé Despíanse Sí, y por favor Ponernos Cómo coger los objetos Y en mi canal Cómo mierda Puedo grabar La pantalla del ordenador Decirme un puñetero programa Capturadora, capturadora Ya está, ese es lo único que necesito Una capturadora de pantalla Que estoy harto de investigar Por internet Decirme algo A ver Capturadora, cosa que yo no tengo Y nunca tendré Grabadora Grabadora de pantalla Y no móvil Sí, sí, vale Tendré problemillas Con Todo esto A ver ¿Qué hago? Dándole escape Si está aquí el botón de quitar Bueno, esperemos que os haya gustado Darle a like En la segunda parte En mi canal En mi canal En su canal Darle a like, favoritos Y suscribiros al canal Y ponernos en los comentarios Como ¿Cómo se hace? ¿Cómo se cogen los objetos? Y en el mío ¿Cómo grabar la pantalla del ordenador? Chao Espero que os haya gustado el vídeo Y despídete Que no te has despedido No me has dicho que ponéis comentarios Y ya está Bueno, espero que os haya gustado Darle a like, favoritos Suscribíos por Dios Y Nos vemos en el próximo vídeo Y yo también Y al Riken no Que es un pringao, hombre Tiene demasiados suscriptores Es el que nos gana No suscribáis al Riken, ¿vale? Tenemos que ganar nosotros El G y el tic-tackeador No suscribáis Eso Bueno Que yo soy el que va perdiendo Tengo 10 suscriptores Tú 12 Y el Riken ¿Qué? Tengo 18 ¿Por qué me odiáis? ¡Me cago en la madre! ¿Por qué me odiáis?